¿Qué tal? Gracias a la técnica. Recuerden que para que con una rutina ustedes puedan ganar fuerza y control de su cuerpo, es importante intentar hacer cada movimiento de la mejor forma posible. Ahorita vamos a hacer otra variante de abdominales. Recuerden que antes de empezar a hacer movimientos de piernas, es importante entender cómo mantener el abdomen bien contraído para que la espalda baja se mantenga alineada. Vamos a hacer 20 segundos. Yo voy a empezar en esta posición. La espalda baja bien alineada, otra vez glúteos. Entonces, aquí voy a hacer un crunch completo, extiendo y vuelvo a hacer otra repetición. Les digo, la espalda baja nunca se tiene que arquear. Si se arquean significa que ya perdieron ese control de la zona abdominal. Tienen que estar conscientes de eso todo el tiempo. Recuerden, la técnica es primero y siempre traten de hacer las cosas a lo mejor posible. Me despido y nos vemos después. Bye, bye, cariños.